Me avisa, no hay curita, sana, sana Ya hay crítica, pero lo bailado no se quita Quiero mi cartera, bien ballena Ay, abuela, perdón Si por usted fuera, no tuviera Ni este vuelo, ni avión, ir aquí, ni Santa Ya ni pa' acá, aquí No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Who's got a ball? No 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!